Hoy, 9 de octubre, queremos entonces iluminarnos con el texto que nos ofrece la liturgia en este día del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versos 15 a 26. Cierto día, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, ¿volveré a la casa de donde salí? Al volver, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus, peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, me recuerda un poco a lo que me decía en estos días alguna pareja. Llevaba mucho tiempo viviendo juntos sin la bendición del Señor y vivían relativamente felices. Decidieron un día celebrar el sacramento del matrimonio y después de encontrarme con ellos, después de algún tiempo, me decían, mira, nos casamos. Y entraron los problemas a la casa. Yo me acordé de este evangelio. Cuando dice que cuando el demonio encuentra una casa bien ordenada, un corazón bien recto, ¿qué hace? Pues duplica, triplica los ataques. Como dice Jesús, va y busca a otros demonios, es decir, agentes del mal, y se mete en esa casa, se mete tu corazón para desgarrarlo y perderte. Esto indica que la vida, entonces, es una lucha para estar fiel siempre. ¿Y sabes cómo poder estar fiel? Mira, los templos tienen una torre, una torre grande, hermosa, que señala siempre al cielo. Como Jesús cuando dice, es que el dedo de Dios está entre ustedes. Es esa torre, es como el dedo de Dios que te señala y te dice, no dejes de mirar al cielo. Tienes que estar en esta tierra con los pies bien plantados, pero siempre tu mente y tu mirada puesta al cielo, para que así el mal no te destruya. Por eso, Señor, hoy te suplicamos que nunca te olvidemos, que nunca olvidemos que tú haces el bien sacando el mal de nuestros corazones y que nos defiendes para que nunca seamos presas del mal, sino siempre caminantes por la rectitud de tu camino de amor y de gracia. que el Señor hoy entonces siempre te invite a mirar también al cielo, no solo a la tierra y que tu bendición te acompañe hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.